Después comenzó todo el análisis de parte de IPB de esos postulantes y se encontraron con estas ocho familias que no cumplían con los requisitos de IPB por distintos motivos, algunos ya tenían vivienda, otros en el proceso, digamos, durante este tiempo habían sido adjudicatarios de alguna otra vivienda, por ejemplo, con la relocalización de David Chávez. Entonces quedaron ocho viviendas. Al ser una cantidad importante, digamos, de viviendas, que se decide hacer nuevamente un sorteo y en este caso quienes van a participar de estos sorteos es el mismo padrón que participó en el sorteo anterior, ya que ellos fueron quienes eligieron este barrio. No, se va a realizar sobre el mismo padrón como una segunda vuelta dentro de ese mismo sorteo. Exacto, están en la página de IPB, ya publicados ahí en la solapa que sorteos ahí pueden ver todo el listado de ese padrón original. Obviamente de ese padrón se han sacado las personas que ya fueron ganadoras y entonces el resto son los que están publicados. Exacto, es el día viernes, sí. Ahí en la caja a las once horas. Lo pueden ver, se va a transmitir online, digamos, a través del CIS San Juan, ahí pueden ver el sorteo. En otros barrios hemos tenido en algunos casos, algunas bajas, digamos, de postulantes, pero han sido menores, menor cantidad y nosotros aquí en IPB tenemos una gran demanda de algunos casos muy urgentes, por ejemplo, de trasplantados, tenemos personas que están en hospital y necesitan internación domiciliaria, bueno, casos muy complejos de salud, entonces en general se busca cuando va quedando alguna casa poder dar respuesta a eso, que es parte de las atribuciones que tiene IPB. Pero en este caso, como eran ocho casas, si bien hay un montón de casos realmente complejos, todavía hay que atender, se optó por hacer un sorteo, porque bueno, la cantidad de casas por ahí valía la pena de que se hiciera nuevamente un sorteo. A veces hacer un sorteo por una sola vivienda es bastante complejo y necesitamos la respuesta también a todas las otras situaciones. En realidad la ley de IPB actualmente establece que solamente se le puede entregar viviendas a grupos familiares, exclusivamente. Cualquier otra situación se debe plantear desde un cambio en la normativa actual. Por el momento, IPB lo que hace es entregarle vivienda o dar créditos o cualquier tipo de solución habitacional exclusivamente a familias. Y según la ley se entiende como grupo familiar una persona con sus ascendentes, o sea, sus padres, con sus descendentes, que serían sus hijos, con una pareja o con hermanos. Estos son los casos de grupo familiar donde contempla la ley.